Por fin entiendo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada vez eso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Y mía, mía, mía y siempre mía Y puro grupo firme Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía